Hola, ¿qué tal amigos de Rincón Republicano? Hoy día quiero hablar de un tema que está, bueno, no es muy conocido en la verdad, porque la verdad que a nivel político, bueno, en mi caso como consejero regional y el de los otros colegas que son consejeros, no se notan demasiado la opinión pública y no se conoce mucho el resultado de las votaciones. Y el caso que voy a hablar acá es de lo que ha sido la votación que rechazamos, yo y los consejeros de mi bancada, más algunos otros que se obtuvieron el día de hoy, bueno, no sé cuándo vayan a estar viendo este podcast, probablemente sea en un día después o etcétera, pero se finalmente se aprobó, perdimos, pero fuimos consecuentes en la votación que manifestamos, sobre todo contra la izquierda ultra, con su agenda ideológica. Lo que quiero comunicarles hoy día es por qué rechazamos el Fondo de Medios y Comunicaciones, ¿cierto? Que viene de la Secretaría General de Gobierno, propuesto por la Ceremi de Gobierno de acá del Paraíso. Para eso vamos a realizar una pequeña presentación ya de cuál es lo que consiste el Fondo de Medios, cómo se postula, vamos a verlo rápidamente, en la normalidad, una clase acá de eso, pero que podamos ver cuáles son las razones de los principales cambios y esos principales cambios que nos parecieron a nuestro juicio demasiado, demasiado extraños, ¿ya? Y demasiado sospechoso, como diría cierto humorista. Pero lo vamos a proyectar de inmediato con ayuda de la tecnología. Y bueno, esta es la presentación que nosotros en el Consejo Regional recibimos, espero que lo puedan ver bien, no no creo que sea necesario ampliarlo, pero son las bases del año dos mil veintitrés, la propuesta de las eh bases dos mil veintitrés que van a ser eh van a estar disponibles desde el diez de marzo, ¿ya? Seguramente cuando ustedes vayan a ver este video y se publica, vaya a ser diez de marzo, así que no hay ningún problema. Obviamente viene de la Ministerio Secretaría General de Gobierno. Bueno, una como antecedente es un fondo que financia mucho dinero, ¿cierto? Muchos fondos, que en el fondo son fondos públicos, con impuestos de todo, ¿cierto? Por un monto total de dos mil doscientos tres millones de pesos a nivel nacional, de los cuales doscientos cuatro millones quinientos sesenta y seis mil quinientos cuarenta y ocho, corresponden a nuestra región de Valparaíso, ¿ya? Teniendo presupuesto regional, ha aumentado más de doce millones ciento doscientos tres mil ochocientos sesenta y dos pesos, ¿ya? Un incremento en el presupuesto del presente. Y se han financiado un montón de proyectos de medios, radio, programas de radio locales, todo financiado a nivel regional y local o comunal, provincial, ¿ya? Ese es el objetivo del concurso. Eh, para algo en general, una revista, un un pequeño programa de YouTube, incluso, eh, que son medios más nuevos, ¿ya? O un canal de TV, aunque los costos son mucho más altos, y financiando diferentes ítems. El decreto que regula esto, ¿cierto? Que es el decreto número cuarenta y cinco, que regula el fondo de medios, ¿cierto? Señala que el objetivo del fondo es financiar en forma complementaria, proyecto relativo a la realización, por ejemplo, de un documental, puede ser de un periódico, etcétera, a realización, edición, edición y difusión de programas o suplementos de carácter regional o local. Para rescatar el rol de la comunicación, reforzar el rol de la comunicación, y favorecer obviamente el desarrollo social y cultural del país, ¿ya? Y rescatando la identidad propia, ¿cierto? Eh informando sobre el tercero económico, social y cultural. Ahí todo, por ahí todo bien, hasta ahí todo bien, fortaleciendo los procesos y estrategias educacionales de cada zona. Ya, muy a grande error. Obviamente inhabilidades que no pueden eh postular miembros que sean funcionarios públicos, los que estén evaluando, yo mismo, eh los colegas, por razones obvias, ni de de hecho ni siquiera estamos en los comités de evaluación, tampoco lo podemos hacer, y es una cosa bastante razonable y obvia. Ya, eh, también, eh, funcionarios de gobierno o miembros de exclusiva confianza del presidente de la república, ¿ya? Eh, personas jurídicas, ¿cierto? Que cumplen alguna labor en el ministerio, me estoy saltando un poco a dar la lata, pero en el fondo son, para no dar la lata, pero en el fondo son inhabilidades que son bastante obvias, ¿ya? Eh, y aquí ya viene la primera cosa rara, ¿ya? Y dice, hasta la fecha, ¿cierto? Eh, la base han permitido la postulación diferenciada por soporte, hasta dos postulaciones bajo un mismo root, puede ser una misma reempresa o un soporte, generalmente lo que hace es que los creadores audiovisuales o creadores de algún medio, puede ser una revista o un diario local, se asocia con alguna empresa o alguna entidad, una razón social jurídica, podríamos decir. Y esta lo patrocina y postulan en conjunto con un proyecto, ¿ya? Eh, y ahí están los diferentes tipos de medios, televisión local, medio YouTube, un pequeño video corto, etcétera. Y hay dos modalidades, para medios comerciales, multiplataformas comerciales que admiten dos tipos de plataformas, podría ser un diario, podría ser un programa YouTube, o podría ser una televisión, programa de televisión local, o un programa de radio, por ejemplo, una radio de mascotas, de atención del servicio comunitario a mascotas, que por ejemplo, traen, pueden contagiarse con alguna plaga, etcétera, como el servicio de la comunidad, podría postular acá, caer en esta denominación. Y lo extraño, ¿por qué digo lo extraño? Porque los medios comunitarios, siendo que tienen menores costos de producción y además llegan a menor cantidad de población, tienen un financiamiento mayor. ¿Ya? Sin cuatro millones, en el caso de medios comunitarios, de una sola plataforma, eh, y frente a los medios comerciales, de cuatro millones. Eso primero, eso es lo primero que baja en esta convocatoria. ¿Ya? Lo mismo se repite para el caso de las multiplataformas comerciales, que cinco millones quinientos mil, mientras que en el caso de la multiplataforma para medios comunitarios, es un millón de pesos más, seis millones quinientos mil pesos. Ya hay algo raro. Entonces, bueno, hay diferente postulación vía web, ¿cierto? Vía una postulación por escrito. ¿Ya? Se abren las bases el día diez de marzo. ¿Ya? Y se cierran el día trece de abril. Es decir, alrededor de este fondo medio va a estar abierto, dentro de un mes. Que es un plazo normal, ¿no? No hay nada extraño y está todo dentro de lo razonable, y prudente, y normal, digamos. Plazo de ejecución, se amplía en plazo de ejecución en este proyecto. Eso se me olvidó comentar. Pero bueno. Los gastos asociados. Se clasifican en tres. Producción, difusión, honorario, para el personal, ¿cierto? Tu camarógrafo, reportero, un fotógrafo, un animador, webmaster, alguien que lleva el community manager de todo este tema. Sin tope. Ninguna de estas es sin tope. De estas categorías. En el concurso del dos mil veintitrés. En producción y difusión. Gastos como, por ejemplo, arriendos, alimentación, impresiones, materiales, oficina, transporte, benzina. Si tengo que llevar una camioneta para filmar un lugar. Si quiero hacer un documental de fauna silvestre. Es una idea. Están dentro de esta categoría. Honorario, ya los comenté. Y el equipamiento que puede hacer una activa. Por ejemplo, un activo. Por ejemplo, comprar una cámara. Una buena cámara. Un buen medio de soporte. Un mezclador. Ese tipo de cosas. También sin tope. Entonces, podría darse el caso que yo en honorario me gastara el cien por ciento. Ni en producción y difusión. Ni en equipamiento. Cero. Esto es bien. Antes no. Antes había, en las bases anteriores. Había un porcentaje razonable para cuarenta, treinta por ciento. No lo recuerdo exactamente. Pero razonable para cada ítem que respondía más o menos a lo que se, en teoría y en la práctica. Según la experiencia, se iba a gastar. Después, tenemos el diseño metodológico. Bueno, básicamente, ya no les voy a dar la lata con esta presentación, con esta lámina. Pero decir que hay que escribir un proyecto. Generalmente, lo tiene que hacer un profesional. Pero sí, donde entra la cosa extraña es la orden de prioridad para sacarte una buena nota. Es decir, para ganar un proyecto. Es decir, tú te vas a ganar un proyecto. Y aquí entran cosas como género. Inclusión y equidad social. Cuidado del medio ambiente. ¿Ya? Y... Obviamente... Es raro, ¿cómo? Porque fue... Es absolutamente ideológico que se empiecen a... A tratar de meter por secretaría cosas que en el fallido proyecto de constitución se rechazaron. Y de hecho, fue el motivo que nosotros en algún momento, como bancada, solicitamos que si se pudieran modificar estas bases. Y esta fue la respuesta que nos llevó. Voy a dejar de compartir esto y nos vamos a ir inmediatamente a... La respuesta que nos lleva a nuestro jefe de bancada, Iván Soto. Lo dice desde la Seremi. Seremi de gobierno. Esta señorita no... Señora o señorita no... Señora parece que... Bueno, no me acuerdo. María González... No me acuerdo, no me acuerdo el nombre. Pero bueno. Dice... Eh... Sobre modificación de bases. Indicar que de acuerdo a la establecimiento del artículo quinto del decreto veinticinco, corresponderá a los consejeros regionales con la asesoría del Ministerio, Secretaría y General de Gobierno a las siguientes funciones. Aprobarlas va a ser concurso. De acuerdo al texto propuesto por la Seremi, por la Ministerio, Secretaría y General de Gobierno, no pudiendo modificar o suprimir las ponderaciones de otorgar los criterios de evaluación. O sea, no cierra la tremenda tapa. ¿Ya? Y después, para no darles la lata, ¿cierto? No se puede suprimir nada. Los criterios de evaluación e incorporación del ámbito de turismo. Nosotros planteamos que se podría incorporar otras temáticas, por último, para emparejar la cancha, ¿cierto? Incluir, por ejemplo, defensa de valores patrio, protección sanitaria, seguridad, inmigración, transporte público, inversión y crecimiento regional, que son temas que interesan a la gente. Que todos los tremendos problemas que tenemos a nivel de la región de Valparaíso en el tema de transporte público, y de seguridad, que es un asco, ¿ya? Y es cada vez peor, no están incluidos como parte de los criterios de bonificación para estos proyectos audiovisuales, por ejemplo. Por lo tanto, no les voy a seguir dando la lata, nos dijeron que no, que no se puede modificar. Es decir, a través de ciertos reglamentos circulares y resoluciones, ellos están saltándose automáticamente la decisión democrática y soberana del pueblo de Chile, ¿ya? A través de meter por secretaría su agenda ídolosa. Seguimos. Criterios de exclusión, obviamente, son bastante razonables, no voy a seguir con esta parte. Obviamente, que no pueden haber grandes conglomerados nacionales, que se pueden adjudicar el concurso. Y, obviamente, evitar la concentración de un conglomerado, de un medio, en una sola mano. Digamos que es bastante razonable la propuesta, que sea nacional. Aquí tiene que ser el alcance local. ¿Ya? Bueno, el calendario tampoco me voy a detener. No es lo relevante acá, pero ahí lo pueden ver. Ahí hay una diferente fecha, ¿cierto? Y aquí, las principales modificaciones que yo marqué en color rojo. Está lo que es absolutamente cuestionable. Y lo voy a leer que son primero y segundo y tercer lugar, que fue lo que yo comenté en el caso del Consejo Regional. ¿Ya? En primer lugar, ¿cierto? ¿Cierto? En primer lugar, como veníamos diciendo, se homologan los montos para todos los soportes, que fue lo primero que yo comenté. Es decir, da lo mismo que sea un medio comunitario de menores costos, que puede ser hasta un mujahidín por ahí medio escondido, o del Al-Qaeda, que pueda estar produciendo. Estoy suponiendo nomás. Pero, y con mucho menores costos, que un medio tradicional con un, con una auditorio, audiencia ya mucho más fidelizada y pudiendo hacer una labor mucho mayor, digamos, de difusión ya por tener una audiencia más consolidada. Y eso es lo que es extraño en primer lugar. Por lo tanto, se supone que tenemos que alcanzar con el fondo de medios una cantidad mayor de población posible a nivel regional y a nivel local. Ya parte con una cosa, un tanto que no corresponde. Segundo, se prioriza de acuerdo a criterios ideológicos, absolutamente. Se prioriza de acuerdo a criterios de género, de inclusión y equidad y a cuidado del medio ambiente. Pero, obviamente, cuidado del medio ambiente según lo que define la izquierda como cuidado del medio ambiente. Es decir, todo lo que es antiactividad económica. No puede haber una, una, una armonía, podríamos decir, entre lo que están pidiendo, o sea, entre lo que yo quiero llegar como desarrollo sustentable. Es decir, tener desarrollo económico sin comprometer, obviamente, el medio ambiente. Para ello, todo lo que vaya a ser bioremediación, como el caso de Baño a la Salina, que es un tremendo proyecto, una tremenda iniciativa, para ello es malo. Y así puedo seguir sucesivamente. En género, obviamente, si yo coloco un documental trans, obviamente voy a tener mejor evaluación. Ya, seguro que yo estoy desprendiendo de esto. Ya, casi como los criterios de inclusión y equidad acá. O sea, ¿cuáles inclusiones? Yo creo que la mejor, la mejor inclusión es que dejar a las personas que tienen algún tipo de discapacidad de trabajar. Siempre lo he dicho y lo manifestado en el Consejo Regional. Y lo tercero, extraño, falta uno cuarto, porque es la eliminación de las restricciones presupuestarias según ítem de gasto. Es decir, yo puedo destinar todo a honorarios y nada a operación, ni a difusión, ni equipamiento. ¿Ya? Permitiendo, además, asignar un valor mayor para pagos profesionales. Sospechoso. ¿Ya? Y el cuarto, se elimina documentación. No se exige ni siquiera, esta vez, el currículum. ¿Para qué decirte un título profesional? Nada. Por último, al exigir un currículum como algo mínimo, aunque la persona no tenga que tener un título, pero puede ser una persona de amplia experiencia, ¿ya? En manejo de medios. ¿Ya? Puede haberse formado on the job, ¿cierto? Trabajando, ¿cierto? Eh, con experiencia. Pero ese requisito se eliminó, ¿ya? Por lo tanto, eh, ya puedo pagar incluso a esa persona que es cualquier persona, puede ser un miembro de la Al-Qaeda Revolucionaria del Frente Amplio, del ISIS, del Partido Comunista, puede ir con un valor hora hombre inflado. Por lo tanto, y aquí yo me voy a detener, y para poder terminar este podcast, les voy a decir que nosotros rechazamos, eh, yo particularmente rechacé, y así lo manifesté en el Consejo Regional, porque no me parecía que esto, eh, esta modificación de bases sea lo más, eh, democráticamente conversada posible, se supone que esto corresponde a una política pública, ¿ya? Y nosotros, en la derecha, no nos prestamos, sobre todo en republicanos, no nos prestamos para este tipo de imposición de agenda ideológica que vienen de nivel central, y con tanta vehemencia a nivel regional, y con la complacencia de algunas personas de derecha, que se dicen ser de derecha también, ¿ya? eh, yo les puedo después entregar el dictado de la, de la votación para quienes así lo deseen, ¿ya? Pero, además, estamos en una etapa de elecciones, ustedes saben que estamos en elecciones para consejeros constituyentes, y es súper curioso que hoy, que justo en esta fecha se estén entregando fondos de medio, ¿quién me asegura que esto no se va a estar entregando para financiamiento político de medio de difusión para poder ganar ese plebiscito por parte de la izquierda? Dejo la inquietud. Así, que no me parece esto que esté funcionando bien, ellos ganaron la votación desgraciadamente, porque por ahora tienen la mayoría, ¿ya? Y no hay uno, obviamente, una coalición que exista hoy día en el Consejo Regional, que permita doblar esto, ¿ya? Bueno, les recuerdo siempre que se suscriban al canal, le den like, ayuda mucho, sobre todo a visualizarlo, para seguirlo creciendo, y compartirlo, sobre todo. Yo no había, yo no había empezado a hacer este tema de podcast por mí mismo, había trabajado generalmente con entrevistas, y ahora, y ahora voy a empezar un poco a trabajar más un poco lo que estamos haciendo en el Consejo Regional. Yo creo que es bueno que ustedes también tengan cuenta, digamos, del trabajo que se hace ahí, digamos, y sobre todo los que estamos en la banca, la derecha, y en este caso de la pública. Ya, así que los dejo, y les agradezco la visita, y les mando un tremendo abrazo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!